Hay una nueva mona que carga a la mujer Ahora todos ustedes la van a todos ustedes Es una linda bolsa abajo de su pecho Y dicen que la usa pa' traer su documento Y a todas las mujeres de mi comunidad Solteras y casadas, contentas me dan Con la famosa bolsa, manchada del pesquezo Y que a ti nadamente le pusieron el tapatezo Te dicen el tapatezo, te dicen el tapatezo Te dicen el tapatezo, no se te vaya a olvidar Te dicen el tapatezo, te dicen el tapatezo Te dicen el tapatezo, por si lo quieres consolar También una señora de la tercera Una chica lesbiana y a su homosexual Le entraron a la moda de la famosa bolsa Ahora la andan buscando porque la quieren comprar Entraron a una tienda, yo los pude mirar Parece que una bolsa se fueron a comprar Como a la media hora, salieron dos sin pecho Porque feliz cantaban, compramos un tapatezo Ya llevo mi tapatezo, te dicen el tapatezo Te dicen el tapatezo, si usted lo quiere comprar Ya llevo mi tapatezo, compramos un tapatezo Le dicen el tapatezo, por si lo quieres compro Y que no se bloque el ritmo Y que no se bloque el ritmo Puro Leo Barrera Y que es el estilo noro quo ¡Venga! ¡Venga!